¿Habrás escuchado que NordVPN es posiblemente la mejor VPN que existe? Bueno, ¿por qué tanto bombo y platillo? ¿Se han enamorado todos del marketing astuto de NordVPN? Estás a punto de averiguarlo en nuestra nueva reseña de NordVPN. Chicos, denle like al video y suscríbanse para más entretenimiento en el mundo de las VPN. También revisen el enlace de la descripción de abajo si están interesados en descuentos VPN. NordVPN es uno de los proveedores más populares hace ya algunos años. Ha sido catalogado repetidamente como el mejor servicio VPN de 2020. Pero el mercado de las VPN siempre está evolucionando. Muchos proveedores trabajan continuamente sobre el desarrollo de nuevas funciones, aumentando las velocidades y perfeccionando las capacidades de desbloqueo geográfico. Entonces, ¿ha seguido NordVPN invirtiendo en su producto? ¿Está evolucionando y mejorando? ¿O es simplemente bueno en marketing y relaciones públicas? En esta reseña de NordVPN del 2021, vas a averiguar si NordVPN es solo una cáscara vacía desproporcionada o si hay sustancia en el servicio y en la afirmación de que es la mejor VPN. Haré una investigación en profundidad sobre las características y aplicaciones de NordVPN. Haré también algunas pruebas de velocidad y veremos lo que NordVPN ha estado haciendo últimamente. Hemos estado reseñando VPNs desde 2018, desde VPN móviles básicas y gratuitas hasta redes globales sofisticadas con miles de servidores. Hemos estudiado más de 200 VPNs hasta el momento. Quiero decir, yo personalmente uso VPNs a diario, así como también lo hace mi equipo. Realmente entiendo lo que debe hacer un servicio VPN para dar en el blanco. ¿Qué características faltan en un servicio y cómo puede mejorar? En esta reseña de NordVPN, me enfocaré en lo que de verdad quieres saber, como características tecnológicas y mejoras recientes. Dejaré de lado los detalles menos importantes como el marketing de Nord, sus programas afiliados, etc. NordVPN es realmente un servicio genial que ha logrado mantenerse en el primer lugar durante mucho tiempo. El año pasado se han lanzado una gran cantidad de actualizaciones en NordVPN. El cambio más significativo para los usuarios ha sido la implementación del protocolo de Tunnel NordLynx a todas las aplicaciones de NordVPN. El equipo de Nord construyó NordLynx en el nuevo y astuto protocolo WireGuard. Y desde entonces, las velocidades de NordVPN se han vuelto sorprendentemente rápidas. Más adelante verás qué tan rápida es realmente NordVPN en este 2021. Otro cambio poderoso fue la transición de NordVPN a servidores colocados. Estos servidores son de propiedad exclusiva, administrados y mantenidos por NordVPN, lo que aumenta significativamente el rendimiento y la seguridad. Todos los servidores habituales de NordVPN también se han trasladado a un sistema basado en RAM, que solo almacena información durante un breve periodo de tiempo, y es más seguro que los sistemas de disco duro tradicionales. Otra adición bienvenida en NordVPN fue el lanzamiento del Dark Web Monitor. Esta herramienta escanea la web oscura y te permite saber si alguno de tus datos se han filtrado allí, para que puedas estar al tanto de tu situación. Estos son unos cambios muy importantes. Muy pocas VPN han llegado tan lejos en sus actualizaciones. Hasta ahora todo bien. Es hora de profundizar en las funciones del servicio. Esto es lo que cubriré a continuación en la reseña de NordVPN. NordVPN valora mucho la privacidad del usuario. Ofrece cifrado de grado militar, los protocolos de tunelización más avanzados, sólida protección contra fugas y un kill switch. Hay una serie de métodos de pago anónimo disponibles a través de criptodivisas. Eres libre de usar criptomonedas en caso de que desees que tu compra permanezca anónima. NordVPN tiene su sede en Panamá, que no forma parte de ninguna importante alianza de inteligencia, y no requiere que las empresas de VPN recopilen datos. Esto significa que NordVPN tiene una política de privacidad impecable. No recopila ningún registro. De hecho, han sido auditados de forma independiente por una empresa de renombre mundial, PWC, para demostrar que realmente se atienen a su política de privacidad. De hecho, los grupos de usuarios sensibles, como los denunciantes y los periodistas, se sienten seguros usando NordVPN para proteger su identidad. NordVPN incluso inició un programa en el 2019 donde, dando una oferta temporal y gratuita de VPN a aquellas personas oprimidas o silenciadas severamente, NordVPN tiene la reputación de ser una de las VPN más seguras que existen. NordVPN ofrece una gran variedad de funciones de seguridad. Cuenta con MultiHop, Onion Over VPN, CyberSec, servidores ofuscados, invisibilidad en LAN y el nuevo Dark Web Monitor. Ahora, si has estado siguiendo las reseñas y noticias de NordVPN, puedes estar pensando, ¿pero no fue hackeado NordVPN en 2018? Es cierto que uno de los servidores de NordVPN fue violado hace un par de años. Sin embargo, los sistemas de NordVPN fueron configurados para que los usuarios no se vieran comprometidos por el hackeo. Además de eso, NordVPN ha aprendido de esta experiencia y lo usó para hacer su servicio aún más seguro. Ha agregado un programa de recompensas por errores. Contrató a una empresa de consultoría de ciberseguridad y sus servidores ahora son colocados y sin disco. Algo mucho más seguro que el servidor VPN promedio. NordVPN es una gran marca y puede haber sido un objetivo particular. Sin embargo, su seguridad sigue siendo de confianza y no hace más que crecer y avanzar. NordVPN siempre ha sido rápido. Desde que agregaron NordLynx a sus aplicaciones, el servicio se ha convertido en la VPN más rápida del mundo. Chicos, esto es algo increíble para cualquier usuario de VPN. ¿Quién no quiere usar la VPN más rápida del mundo? Aquí está la prueba de velocidad de NordVPN que realicé hace poco. Y para datos que son aún más precisos... Cuando el rendimiento de NordVPN es comparado con el de otras VPN utilizando los datos más precisos disponibles, es mucho más rápido. Bien, es rápido. ¿Puede NordVPN desbloquear contenido geobloqueado ahora mismo en 2021 cuando esto es más desafiante que nunca? Te alegrará saber que NordVPN es la mejor VPN para streaming que existe. Puedes usar NordVPN para Netflix, desbloqueando casi todas las bibliotecas populares. También desbloquea contenido en la mayoría de las demás plataformas de streaming. NordVPN es también una de mis VPNs favoritas para descargar torrents. Sabes que es privado, seguro y súper rápido. También ofrece un Proxy Sock 5 gratis para que puedas ejecutar la VPN solo en tu aplicación de torrents. El P2P es compatible con todos los servidores, pero hay servidores optimizados para P2P y son los mejores para descargar torrents. Chicos, NordVPN tiene muchas características. Hmm, eso suena complicado, te escucho decir. Bueno, la interfaz de NordVPN ha sido diseñada teniendo en cuenta tanto a los novatos como a los maestros de VPN. En la pantalla de inicio hay un botón de conexión rápida para que puedas comenzar a navegar por la red a través de la VPN sin tener que investigar la aplicación primero. También está esta práctica ventana de mapa, donde puedes encontrar ubicaciones rápidamente. Los servidores especializados también son fáciles de encontrar, pero todos los demás extras están escondidos para no abarrotar la interfaz. NordVPN tiene aplicaciones dedicadas para la mayoría de los dispositivos. Las aplicaciones móviles están repletas de funciones como las versiones de escritorio. La aplicación de Linux también es genial, aunque la operes a través de líneas de comando. NordVPN en Fire Stick o Android TV es también una buena elección. Ambas apps de NordVPN, Fire Stick y Android TV están optimizadas con muchas funciones. Hay un par de extensiones de navegador y una función de Smart DNS para desbloquear contenido en dispositivos como consolas de juegos y Smart TVs, y también puedes configurarlo manualmente en la mayoría de routers. NordVPN permite hasta seis conexiones simultáneas, suficientes para la mayoría de hogares. Durante los últimos años, NordVPN ha brindado protección y anonimato para los ciudadanos de la red en países restringidos. ¿Puedes todavía usar NordVPN en China ahora en 2021? El gran cortafuegos de China es particularmente difícil de eludir porque bloquea la mayoría de las VPN. Pero no NordVPN. La función de servidores ofuscados disfraza el tráfico VPN, haciendo que parezca un tráfico regular. Y si bien NordVPN tiene más de 600 servidores en la región de Asia-Pacífico, no tiene servidores en China, manteniendo los datos fuera de las manos del gobierno chino. Así que, NordVPN es seguro, anónimo y lo suficientemente potente para usar en China en 2021. NordVPN ofrece un montón de opciones de soporte que te llevan a otro nivel. El chat en vivo está disponible 24-7. Los he contactado en el pasado y siempre los encontré receptivos y súper útiles. Si el chat en vivo no puede resolver tu problema, recibirás un mail con una solución unas horas más tarde. Las preguntas frecuentes contienen tutoriales de configuración y hay respuestas a unas 20 preguntas frecuentes. La base de conocimientos tiene alrededor de 150 artículos. Si por alguna razón el chat en vivo no está disponible, lo más probable es que aún puedas encontrar la ayuda que necesitas allí mismo. Si NordVPN es tan espectacular, ¿sigue siendo asequible? NordVPN no es la VPN más barata que existe. Sin embargo, para un servicio de primer nivel, es una ganga. Todos los planes ofrecen el mismo conjunto de características y conexiones. Desafortunadamente, no hay una prueba gratuita de NordVPN, pero si quieres probar el servicio antes de comprometerte, hay una garantía de devolución de 30 días con un reembolso completo. Hasta ahora todo en esta reseña de NordVPN de 2021 ha sido positivo. ¿Cuáles son las desventajas de usar NordVPN en este momento? Bueno, nada es perfecto, ¿verdad? Debes saber que NordVPN es prácticamente lo mejor de lo mejor en el mundo de las VPN. El equipo de NordVPN no solo se ha limitado a modificar y refinar sus ofertas actuales, también tiene visión de futuro a ideas vanguardistas. Si tienes alguna queja que presentar, probablemente sea algo muy pequeño, como el hecho de que una prueba gratuita sería genial, o de que haya más conexiones simultáneas. Bueno, estoy siendo realmente quisquilloso. Es difícil criticar este servicio premium. Comparemos rápidamente a NordVPN con mis otras VPNs principales para el 2021. ExpressVPN, Surfshark y PIA. Ya mencioné que NordVPN es actualmente la VPN más rápida del mercado. Supera a todos sus competidores. En cuanto a funciones, NordVPN tiene más que ExpressVPN y PIA, aunque está a la par con Surfshark. En cuanto a precios, en NordVPN versus ExpressVPN hay un claro ganador. NordVPN es menos caro. Sin embargo, generalmente es más caro que PIA. Los precios de Surfshark son ligeramente mejores a largo plazo. Pero si ves el precio mensual, son bastante similares. Chicos, es imposible hacerlo mejor que NordVPN. Es rápido, ultra privado y seguro. Lleno de extras y, en general, en servicio altamente confiable. Si te gustó esta reseña de NordVPN, chequea el enlace de la descripción y llévate NordVPN con un descuento masivo. También hay ofertas geniales para otras grandes VPNs. Son ofertas de tiempo limitado. Date prisa. Suscríbete a este canal para recibir tu dosis semanal de VPNs y seguridad y dale a la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!